Yo te contaba, Mariana, y atención, con esto a mí me parece de las cosas más fuertes que se han dicho. ¿Te acordás que yo te mencioné al principio del programa algo de drogas? Bueno, ahora empezó a trascender, de hecho, cito la fuente, lo escribe, lo publica el diario Clarín. Lo que dijo concretamente Fabiola fue que todos los días, o muy frecuentemente, Alberto Fernández, en la Quinta de Olivos o en la Casa Rosada, fumaba marihuana y tomaba alcohol. La palabra frecuentemente nos hace pensar en algo que se daba diario, que fumaba marihuana y tomaba alcohol. A mí me parece lo más fuerte porque la pregunta siguiente es, ¿y quién entraba droga a la Quinta de Olivos o a la Casa Rosada? Porque eso es un delito. ¿Qué te parece? El consumo, el consumo personal no lo es. Ahora, entrar droga a la Quinta de Olivos o a la Casa Rosada y es más complicado. Yo entiendo, yo entiendo, y Franco me pone acá, me siempre lo digo. No, no, estoy poniéndome en abogado, en abogado de la marihuana, si querés. Entiendo lo que dice Franco que la marihuana no es un delito de consumo. No, y si tiene una plantación en olivos, cosa que también sería una discusión. Bueno, ojo con eso. Pero perdón, tomemos dimensión. Estoy tratando de ponerme en un lugar de defensa un poco para rebustecer el debate. Bueno, en otros países podría pasar. Mariana, no te darás. Sí, pero acá todavía no está legalizada nada. ¿Cómo va a haber...? Bueno, no está penalizada la tenencia para consumo personal. Es verdad que no está legalizada. Presidente de la Nación, ¿ustedes se dieron cuenta que todo lo que estamos relatando... Por supuesto que sí. Culturalmente, culturalmente, y no quiero ser lombrosiano ni discriminatorio con lo que voy a decir, nos ubica en una casa vulnerable de chapa donde viene el hombre borracho y le pega a la mujer y la masije le pega en la panza. Es decir, ¿ustedes se dieron cuenta? Yo me pregunto en manos de quién estábamos. Claro, Ramos. O sea, ¿cómo estaba sucediendo todo? Ya teníamos muchos problemas, pero ni imaginábamos que adentro de olivos se estaba pasando todo eso también. Siempre se... Era un tipo que no estaba en equilibrio para tomar decisiones, no estaba en su eje. A ver, ahora se puede decir, porque ahora la propia Fabiola es la que habla de la marihuana. Siempre había... Pero no lo digo por la marihuana, lo digo en general. No, 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 por supuesto. Una persona fuera de todo. Tal vez ella lo mencionaba, digamos, porque tal vez le producía algún efecto, ¿no? La combinación. Y es probable, no lo sabemos. Claro. Siempre estaba el rumor, insisto, lo puedo decir ahora porque ya lo saca a la luz la ex primera dama, pero siempre estuvo el rumor de reuniones de Alberto Fernández con algunas personas de conocimiento público que se juntaban a tocar la guitarra y a fumar marihuana. Siempre estuvo ese rumor en el ambiente, siempre. Ahora Fabiola Llanés le pone palabras a ese rumor y dice, Alberto Fernández, en realidad le preguntan sobre la convivencia y ella dice la convivencia era difícil, palabra más, palabra menos, porque él frecuentemente fumaba marihuana y tomaba alcohol. Entendemos, por lógica, que si es frecuentemente, es o en la Quinta de Olivos o en la Casa Rosada, si viven ahí. Acá va a ser muy importante saber si son lesiones leves o si son lesiones graves, ¿no es cierto? Porque la condena es muy distinta, digamos. Si son lesiones graves. Exactamente, la línea divisoria es haber estado imposibilitado por 30 días. Y lo que ha acreditado Fabiola Llanés es que los golpes la dejaron imposibilitada más de 30 días. Esa es la clave para llevar el delito, según el artículo 90, a lesiones graves, que tiene una pena de 6 años. Y además tiene consecuencias psicológicas, ¿no? Exacto. Todavía... Pero además tenés delito continuado. Vos acá, atención con la sumatoria aritmética que pueden hacer con el concurso, no solo del delito continuado de lesiones graves. La cantidad de veces. La cantidad de hechos. Sino también el concurso con amenazas coactivas, que también tiene una pena de 6, 7 años. Abuso de autoridad, que también es un delito de orden público. Digo, acá me parece que... Yo no sé si no le van a dictar la preventiva. ¿Y cabe secuestro o algo de eso con el tema de que Fabiola contó esto? Ella lo negó. Bueno, no. Ella lo negó. No, sorry, yo. Ella lo negó. Ella dice, no estuve secuestrada en ningún momento. De hecho, si vos lees los mensajes... ¿Pero qué quiso decir con lo de la inhibición y de los automóviles y todo eso, entonces? Una gran pregunta que yo todavía no he logrado descifrar. Porque ella lo que dice es que en su casa, entiendo que estaba hablando de España, de Madrid, alguien había puesto inhibidores, pero no inhibidores como los que conocemos nosotros de señal para abrir el auto. Ella dice, había inhibidores que no permitían encender el auto. Hay determinados autos que se puede. Hay determinados autos que son los que tienen llave... No, la llave eléctrica. Sí, pero ¿quién puede inhibir un auto para que no se pueda prender? Y alguien... Para mí un servicio de inteligencia. Es lo que te iba a decir. O sea, ¿y en España? O sea, el gobierno de España tiene que saber que hay alguien que está operando de esa manera en ese país, lo cual es gravísimo. Pero hubo recambio de custodio. ¿Quién puede inhibir para que se prenda un auto o para que se use un celular en esa zona? Y eso, no sé cómo funciona, pero aparte debe afectar a otra gente también. Por supuesto. O sea, no se puede encender ningún auto. Yo no terminé de entender si era acá, si era allá. Yo tampoco. Nunca lo había escuchado tampoco. Me parecía raro que hubiera sucedido en Olivos algo así porque no lo veo. Entiendo que se refería a España, a Madrid. Ahora es gravísimo que haya gente que esté inhibiendo la señal para que prenda el auto. Bueno, evidentemente era una mujer en peligro también en España. Por eso la ministra Bullrich, a instancia del juez Ercolini, le manda a los custodios nuevos. Hay una perimetral. Digo, no deja de ser una mujer en peligro. Es una mujer en peligro más que esté en el barrio más caro de Madrid. No deja de ser un niño en peligro porque también hay que tener en cuenta. Ese chico, qué pena me da esta situación, ¿no? La integridad del niño. Por supuesto. A ver, todo esto que estamos relatando en otros casos es el paso previo a un femicidio, chicos. Esto es lo que previene el Estado para no llegar al femicidio. Bueno, acá lo que pasa es que la diferencia es que era el expresidente de la nación. Qué ironía, ¿no? Qué enorme ironía. La verdad que esto es tremendo. Y bueno, va a ser cada vez más grave, ¿no? Porque obviamente... ¿Cuándo va a declarar Fernández? Bueno, una vez que el juez crea que reúne o el fiscal crea que reúne las pruebas suficientes como para poder exponérselas al presidente y que él se pueda defender, lo van a llamar. Puede ser la semana que viene, puede ser dentro de un par de meses, no sabemos. Está avanzando. Una vez que tenga... Está avanzando a pasos agigantados. Aceleradamente, hay que decirlo. Y hay, insisto, sobre todo los chats de María Cantero, las secretarias con el expresidente son fundamentales. Igual hay algo de esto. Porque si María Cantero, cada vez que Fabiola Yanni, a mí me dicen que se lo dijo varias veces, se lo repreguntaba al presidente o confirmaba con el presidente, y es una prueba muy importante. Pero se puede saber... Muy importante. ¿Cuáles son, digamos, concretamente hasta el día de hoy, cuáles son todas las acusaciones que habría contra él? Hoy no sabemos. Desde los seguros. No, hoy no... Ah, de los seguros. No, no, por eso, desde ahí hasta hoy. Hoy no sabemos. ¿Cuántas veces le pegó? No lo sabemos. ¿A ciencia cierta no lo sabemos? No, acá en el escrito... La ciencia probablemente sí a partir de lo que dijo hoy. Hoy no lo sabemos. La que habló fue la abogada de Alberto Fernández, que dice que esta declaración no es válida, sobre todas las cosas, porque ella no estuvo presente. Sabíamos que Alberto Fernández podía no estarlo, pero ella consideraba que tenía que estar presente y que no la considera válida. Entonces, sí, esto decía, mira. Hice unos planteos, solicité tomar vista que se me notifiquen de todas las medidas de prueba, como corresponde, en cualquier proceso. Se me autorizó, se me tuvo presente, se me aceptó el cargo, se me dieron otros traslados y otras cuestiones. Y específicamente el escrito que yo había dejado solicitando que se me notifiquen todas las medidas de prueba, no había... Consideré que en esa resolución no vi que estuviese contestado o proveído por vuestra señoría. Presenté uno nuevo, a lo que se me contestó que sí, se me notificó el día de la audiencia, la hora la tengo notificada por cédula, la tengo notificada por WhatsApp. De hecho, pregunto por WhatsApp si me iban a pasar un link, me dijeron que no. Que yo la podía hacer o presencial o con un pliego. Atento porque es una cuestión de género eso, ¿no? Entonces, también considero que está bien que se resguarde, que yo no pueda abrir un link en cualquier lado, que cualquier persona lo pueda escuchar. Me parece súper correcto. Yo haría lo mismo. ¿Para usted es válida esta declaración de hoy? No, para mí no es válida. Primero porque yo tenía una resolución. La resolución es inapelable para el código. Con un mero escrito, que no entiendo, cambió, revocó la resolución que había dado y los motivos de ese cambio es no revictimizar a la víctima. Para mí no tiene género. No, no, no estoy diciendo que sea una víctima. Si puede dar, o sea, si puede prestar una declaración televisiva de muchas horas, de la forma que hizo, exponerlo públicamente y ante toda la sociedad, no la revictimiza tanto la situación. Entonces, ¿por qué no permiten las preguntas de esta defensa para que pueda ejercer mi cliente su derecho constitucional que le corresponde? ¿Su cliente se va a presentar espontáneamente a declarar? Cuando se lo solicite no hay ningún incógnito. ¿Va a solicitar la impugnidad de testimonio? Sí, voy a hacer todos los actos que correspondan, que legalmente correspondan. Lo que me molesta mucho es que también se pueden tomar un montón de medidas para tomar esta audiencia. A lo que yo expuse y dije que estaba, me ponía a disposición, que ser que no me vea en la cámara, preguntar por interpósita persona. O sea, hay un montón de formas de poder tomar ciertas audiencias. O sea, tampoco se me permitió dejar el pliego. Eso es lo que quise dejar constancia.